Para mí sin mirar Cuando me estábamos a dar Me cortando de juego Me corto esto, te pesco, esto que pesco Y aun sin mirar al resto Y no que no sigamos de esto Pero ahora ya no me preocupas Porque tengo de los miles que andas mirando con un Nosotros en el banco simple Tengo fichando que le pido al que traje en mi grupo No estás en mi club, no es falta que Estas mirando para ver como robar mi club Tras el alcoholismo para cortar con esos días grises Esta ciudad parece un concurso de felices Se mete caliente, echa por un desierto Que el mundo que es un único, mi operación abierta No dejo a chica, la mala voz Tocando poco, por eso trajo uno más Todavía es solo por la pena, nos hemos cambiado Me rompiendo hasta el tiempo, ahora se termina a flotar Sin el dedo Me corto esto, me corto el fuego Me corto esto, me corto el fuego Para quemar tu vestida No me pregunte lo que hice porque ya no sé No quiero caer